Buenas noches amigos de Master Fanaticos, nos encontramos con Romina. Romy, ¿cómo estás? Romy, bien, ya se lo aprendieron que Romina, siento que mi mamá que anda por allá me resonga y bueno, Romy me encanta, muy bien, es un placer estar perteneciendo al Latino Music Awards y estar representando a Uruguay, feliz, encantada con Colombia. Bueno, ¿cómo te ha parecido la experiencia de los premios y cómo te ha parecido Colombia? Feliz, estoy sumamente contenta, como siempre digo, el colombiano es tan cálido y te abraza con esas ganas y con esa buena onda, a lo que yo le llamo, que estoy encantadísima y estar volviendo a la música después de tanto tiempo, desde antes de la pandemia, no estar cantando, me siento como pez en el agua, estoy feliz y bueno, gracias por el recibimiento. Bueno, a ti también se te nota la buena energía y bueno, ¿el miércoles lista para la presentación? Súper lista, con mucha energía y ansias. Perfecto, envíale por favor un mensaje a los seguidores de Master Fanaticos. Bueno, le mando un beso enorme a los seguidores de Master Fanaticos que ya me estuvieron escribiendo y recomendando la página, la recomendé en mis redes sociales, así que los sigo recomendando. Un beso enorme, abrazos a todos y muchas gracias por el recibimiento. Muchas gracias, muchas gracias a ti y siempre bienvenida para que recorras a Colombia. Muchas gracias, de verdad.